Hola chicos, hoy vamos a grabar el partido de... vamos a jugar el partido de Portugal versus Rusia y vamos a... y yo voy a votar para Portugal porque es mi jugador favorito a Cristiano Ronaldo y empecemos el partido, le damos clic y vamos a ver que nos toca para encenar esto Ronaldo, 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 en mitad Bueno, no sé si este es el porterazo de Rusia, me voy a votar Ahí, bueno chicos, empezamos el partido y nos perdemos tiempo Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que nos acompañan para esta transmisión una velada chupiosa para el fútbol No lluvia nada, no lluvia a nadie Ahí, como ven, están lluviendo Ahí, o sea, aquí en esta casa no se lluvia Pero en este grupo de partidos son los que se lluvian Es para que también nos lluvian los rusos Los rusos Los rusos O sea, Rusia, perdón Pero Rusia desde el país más grande del mundo Vamos, de un palito y de un palito y de un palito y de un palito Yo, felicito Ojo que tiene la noche corporal Ahí está, la lectura y los rusos recuperaron A ver, Ronaldo, Ronaldo, bolazo Ojo, bolazo Ojo, bolazo En el minuto 2 Yo, en el minuto 2, no sé si es el minuto 3 Ojo, bolazo Joni, bolazo Olo, Shadow Colocito Yo lo voy a hacer voy a ¿ok? En 3 2 No, 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 no voy a Vamos, no le presto ¡Suscríbete! Un golpe conecto y vamos a der amidahahá Ajá ¡Sí! ¡Dé finalmente! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! Teníamos que hacer un gol contra de lás ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡Golazo de Cristiano Rolando! ¡O sea! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Pero si! ¡Sigamos! ¡En el partido! ¡Ay! ¡Pero me salió! ¡No es de nuevo! ¡Meno catorce! ¡T! 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 ¡Melojo! ¡Melojo! ¡Ahora salió! ¡La roja! ¡Melojo! ¡Melojo! ¡No antes del tiempo este delantero, Maristón! Sí, lo tenemos que ir dejando. O viene en casa, o viene en el hotel, o viene en el... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¡No sabía que lo habían sacado amarilla! ¡Es la segunda amarilla! ¡No sabía que lo habían sacado amarilla! ¡Que de verdad! ¡Sin problema se va a entrar al tiro! ¡No! ¡Por favor! ¡Aistiño, no te muestre! ¡No! ¡Salino, ellos perdonan! ¡Mucle, con el destino! ¡No que der ¡Se ha ido! ¡Ahí va Cristiano! ¡Gol! ¡Nadie! ¡La salta! ¡La salta! No, la salta. De ahí se viene la rechaza. ¡Cristiana Ronaldo la tiene! ¡Arriba! ¡Que cerdo! ¡Que cerdo! ¡Ricos, bueno! ¡Que cerdo! ¡Pueden hacer! ¡Ahí va Cristiana! ¡No! ¡Los rusos juegan bien! ¡Ahí está buscando el cartón deje! ¡Vosotros le queréis llamar a Rusia! ¡Rusia! ¡Cristiana Ronaldo! ¡Los rusos juegan bien! ¡Vosotros le queréis! ¡Los rusos juegan bien! ¡Puedes ver! ¡Cristiana Iván! ¡Los rusos juegan bien! ¡Los rusos juegan bien! ¡No, joven R layout! ¡Seños juegan bien! ¡Y sections! ¡Pueden llorar! ¡Jorge! ¡Explórigtti! ¡Señor ya está! ok, ya voy a la cara, ya voy a la cara 1 2 Ya, 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 ya por parte por parte de los ojos Tiro, tiramos, tiramos, tiramos y la saca a Juan Cancelo abajo, que la saque, no, y la saca a Juan Cancelo, que la saca, que la saca, que la saca, que la saca, en el cuerpo alto. Ahí, 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 ahí. Tiro, tiro zapatos a, para el núcleo. Ahí, 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 ¿qué tal? Cuidado con el error portugués. 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 ¡Ah! ¿Se puede decir que los compañeros son los otros, por favor? Es duro que pelea por el balón. ¡Buena presión y ahora reparte nuevo desde el medio! ¡Hace bien el defensa por el turno del ataque! ¡Buena pregunta regalada! ¡Entra bien! ¡Se escapa la pregunta! ¡No se acabe la mano! ¡Está todo listo para que se realice el cambio! ¡Pero duro! ¡No se puede decir que los niños! ¡Ahí va Cristiano! ¡Pu, pu! ¡Colazo de Cristiano! ¡No es tanto de nuevo! ¡No puede ser, chico! ¡De nuevo es Cristiano con la pelota! ¡No! ¡No puede ser, chico! ¡Este partido ya se termina así! ¡Igualado 4 a 1! ¡Chao, chico! ¡Bueno, era broma! ¡Sino que ya se está volviendo loco el partido! ¡No puede ser, chico! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Cristiano Ronaldo con el estero Cristiano Ronaldo con el estero Cristiano Ronaldo con el gobernador favorito Se me ocurrió eso Que ya está haciendo por otra cosa ¡El porcelazo! ¡El porcelazo! ¡Va la pelota desde el corner de la olla! ¡Ahí se ve en el rechazo! ¡Ahí está buscando este ataque! ¡Cuánta elegancia! ¡Cuánta rival de la pelota! ¡Ah! ¡Va a ver el anticipo! ¡Cuánto el paso! ¡Cuánto el paso! Los dos pero son espectaculares, me parece que si es la defensa contraria a todas las favelas, entonces permita el golazo. ¿Dónde vuelve, Camilo? ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡No, no, chicos, no por eso! Siempre es lo mismo con golazos. Bueno, chicos, había puesto una pausa. ¡Ay, chicos! Me están dando unos golazos. Uno, tres, contra golazos. Tengo un golazo para bajar los lumbres con... Bueno, chicos, ahí puedo ser mejor el golazo. Aquí me ponen el papel más bien. ... ¡Gol! ¡Gol, despreciado! ¡No! ¡Gol! ¡Eh! ¡Golazo! 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 ¡Celebran con los Hakimi! Bueno, en realidad me gusta los dos, Hakimi y Cristiano. Pero más me gusta Cristiano. Bueno, si yo ya voy a terminar ganando.. , no sé si sigo grabando... Sí, sí, yo grabando. ¿Hace cuántos minutos se terminan grabando? Son las 7 y... 16 minutos. 16 minutos, pico. 16 minutos. Falta. Cuenta de Ronaldo. No siga el control. El control sigue. Si aparece que el mano en un rato, no da bien. Pero igual ya... se va para otro lado y lo mismo. Vamos a ir Rusia. Cuando quiera viajar, primero a Portugal y después a Rusia. Pero... 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 no, 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 no. Estaba ganando como a Suiza. 6 Portugal y... y uno. Uno. Así iba. Y así se llegando al perfil. Pero... no, no, no. Son... Un error que no se puede conmeter en defensa igual a como siempre se dice error conmeter en defensa porque me voy a... ¿Tienes que tengo? Un error que no se puede y no se puede conmeter en defensa Ya, dos minutos, dos minutos, corre, corre, corre. No tengo el gol, no tengo el gol, hay que terminar el gol. Sí, sí, con ganamos, ganamos, ganamos. Se terminó el partido. Miren, Niciago Nato ha dado todos los goles, ha dado los seis. Y por eso se lleva la pelota. No puede ser el chico. ¡Somos el ganador! Chicos, suscríbanse al canal, compartan los videos con todos sus amigos. Y... ¿Y tú qué haces? ¡Chao! ¡Chao! ¡Di chao! ¡Chao! Y nos suscríbanse al canal, compartan los videos con todos sus amigos. Y nos despedimos. ¡Bye, bye! Y... ¡Nos esperamos! ¡Nos despedimos! Y solo queda despedimos. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao!